El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, lamentó que el doctorcito estuviera involucrado en la muerte de Yocho. Debió ser lo contrario, ¿no? O sea, o la prensa no supo recoger eso, o él no se supo expresar, o simple y llanamente, es una expresión hiriente, es una expresión ajena a lo que tiene que ser el sentimiento que exprese un ministro de Interior responsable de la seguridad, responsable de la tranquilidad de la ciudadanía, responsable de luchar contra la inseguridad ciudadana. O sea, ¿acaso ese es el sentimiento que tenemos todos? El de lamentar que el doctorcito estuviese involucrado en la muerte de una persona, cuando quizá no nos llama la atención, no nos interesa, no nos sensibiliza a la situación de la madre.